Hola, soy Lennar Banderá y les voy a estar acompañando en los news de eModa, un magazín en el que podrás encontrar toda la información de Colombia Moda 2015. Desfiles, diseñadores y expertos en el tema, todo en eModa. Estuvimos en el lanzamiento de Ibagué Maquila y Moda, en el que entrevistamos al diseñador Hernán Sajar, imagen de esta edición, Pedro Aranda, director ejecutivo de la feria, Margarita Gómez de Informa Models y Viviana Alba, diseñadora de la marca Bendita Seas. Nadie faltó en nuestro cubrimiento. Tras meses de silencio, los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana pidieron disculpas tras haber declarado que estaban en contra de la adopción de niños con padres del mismo sexo. Vean la nota por nuestro canal. Y para todos los amantes de la moda llega del 5 al 10 de octubre Bogotá Fashion Week, una feria de moda que busca dar posición y visibilidad a todos los diseñadores y marcas de la capital. Y no lo olviden, síganos a través de nuestras redes sociales como canal VoxMove.